Una menor de dos años murió ahogada tras caer accidentalmente en un balde con agua. Este hecho ocurrió en el corregimiento Sabana de León, en Manaure, Cesar. Según la información que se ha dado a conocer por allegados a la víctima, la menor jugaba con el balde lleno de agua cuando por accidente cayó dentro de él. El lamentable hecho ocurrió bajo la supervisión de sus abuelos. Tras la menor ser hallada por uno de sus tíos, la trasladaron hasta un centro médico donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.